¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 35, temporada 2 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Miran. Él está en la entrada de la mansión Aslanbey esperando a su abuela. Él la llama, pero ella no contesta. En ese momento, Asise llega a la mansión. Miran se acerca a ella y le pregunta dónde estaba. Asise le miente. Ella le dice que fue a desahogarse con sus muertos, ya que los vivos que la rodean no la escuchan. Miran le pregunta, ¿a esta hora? Así se le dice que no hay restricción de horario en el cementerio. Miran solo la mira. Él se está yendo a su habitación, pero así se le dice, espera, no te vayas. Miran solo la mira y así se le dice, no me gustó lo que pasó hoy en la plaza, esa pelea con la familia Sadoglu. No quiero más inconvenientes aquí. Hasta que las cosas se enfríen, te irás a vivir a la mansión de Kars. Miran le pregunta, ¿por qué? Hace unas horas cuando intenté irme de esta mansión, enfureciste. Ahora quieres que me vaya. Así se le dice, te he protegido toda mi vida. Te crié como mi hijo. No propondría algo así si no fuera para protegerte. Miran le dice que no le teme a nada. No irá a ningún lado. Así se le dice que está bien, pero tiene que estar alerta a todo. Los Sadoglu son impredecibles. Así se le dice a Firat que ponga más protección en la mansión. Si alguien quiere salir, antes tendrá que informarle a ella o a Miran. Firat le dice que está bien. Miran solo la mira y se va a su habitación. Nos vamos a la casa de campo de los Sadoglu. Vemos a Nasu en el jardín. Imagina ver una mujer parada de espaldas en frente de él. Nasu empieza a llorar. Él tiene recuerdos de su único amor llamada Aise. En ese momento, atrás de él, aparece su amigo Yusuf y le dice, Atrás de Nasu vemos a la empleada Hanife. Ella lo mira desde lejos e intenta escuchar lo que dice. Yusuf le dice, No estés mal, Nasu. Para todas las pruebas que Dios nos pone, también nos entrega las soluciones adecuadas. No te preocupes. Nasu dice, Tienes razón. El sol siempre sale luego de la tormenta. Regresamos a la mansión Aslanbey. Aise está en la terraza y Esma le trae café. Aise dice, Tengo que deshacerme de esa mujer. Ella borra el odio que sembré en el corazón de Miran. No voy a permitir que ella arruine todo lo que construí. Esa chica debe desaparecer. Tengo que esperar que ellos estén juntos para poder trabajar en matar a Reyyan. Pero no con balas. Tengo que matarla en el corazón de Miran. Esma solo la mira y así se le dice, Al igual que Miran, tú te preguntas a dónde fui, ¿verdad? Esma le dice que sí. Esma se sienta a su lado y así se le dice, Ashmetaga me invitó a una reunión. Él se enteró del enfrentamiento de los muchachos. Él nos dio dos opciones. Que Miran se casé nuevamente con Reyyan y se acabe la hostilidad. O la otra es enfrentarnos de una vez derramando sangre para acabar con los problemas. Esma le pregunta, ¿qué pasará entonces? Así se dice, Ni Nasu ni yo aceptamos el compromiso. Así que correrá sangre. A Satsadoglu debe morir. Esma pone rostro de preocupación. Atrás de Azize se ve la sombra de una mujer. Ella estaba escuchando todo. No sabemos quién es exactamente, pero al parecer es la empleada Yeriyar, espía que envió Haddan a esa mansión. La escena cambia a Reyyan. La vemos afuera de la casa de campo. Ella está sentada en el jardín. Hace un agujero en la tierra y entierra la tovillera de oro que Miran le colocó el día que estaban en la nueva cabaña. En ese momento, atrás de Reyyan aparece Miran en la llama y Reyyan se acerca a él. Lo empuja y le pregunta, ¿qué hace aquí? ¿Cómo pudo esquivar a los guardias? Miran le dice, ¿acaso no me conoces? Estaba preocupado por ti. Reyyan le pregunta, ¿cómo encontró esta casa? Miran le dice, donde quiera que estés, todos los caminos me llevan a ti. Reyyan solo lo mira y Miran le dice, fue Ghul. Ella me lo dijo, te estuve llamando y no me contestabas, así que decidí venir y ver cómo estabas. Reyyan le dice que no se preocupe por ella, preocúpate por ti. Tu vida corre peligro estando aquí, si alguien te ve, te matarán. Miran le dice, ¿entonces te preocupas por mí? Reyyan le dice que no, pero no quiere que sus parientes se conviertan en asesinos. Miran le dice, lo de la mansión yo no tuve nada que ver en eso. Mi abuela fue quien hizo todo. Intenté hablar con ella para que no lo haga, pero no me hizo caso. Reyyan le dice, tu abuela siempre ganará. Ella nos ataca y nosotros los Adoglu siempre perdemos. Esta venganza nunca acabará. Vete y no me busques. No hay esperanza para nosotros. No hay futuro. Ahora vete. Reyyan se va y Miran solo la mira y dice, si hay Reyyan, hay esperanza para nosotros. Reyyan se sienta en una piedra al lado de la casa y atrás de ella sale Haddan. Ella recibe una llamada de Yeriyar. Ella le informa que Azize se fue a una reunión con Nasu. Ellos vieron a Ashmetaga. Hablaron sobre la paz en Midyat. Yeriyar también le dice que Azize planea matar a Azat. Haddan empieza a llorar. Ve a Reyyan y corre hacia ella. Haddan la empuja y le dice, Tú eres la culpable, la maldición de mi hijo. Lo único que él no sacrificó por ti fue su vida, pero ahora se la van a quitar. Reyyan le pregunta de qué habla. Haddan le dice, No lograron hacer una tregua frente a Ashmetaga. Ahora la familia Aslanbey le quitará la vida a mi hijo. Reyyan no entiende por qué matarían a Azat. Haddan le dice, Azat hizo todo por ti. Él secuestró a esa chica Aslanbey y ahora lo harán pagar con su vida. Haddan la mira fijamente y le dice, Tú comenzaste este maldito infierno y tú lo terminarás. Si es necesario, termina en una maldita tumba, pero salvarás la vida de mi hijo. Haddan llora desconsoladamente y Reyyan entra a la casa. Se cambia de ropa y con ayuda de uno de los guardias va a la oficina de Ashmetaga. Luego de un rato, Reyyan llega a la oficina y le dice a uno de los guardias, Soy Reyyan Sadoglu, quisiera hablar con Ashmetaga. Los guardias le dicen que esperen y luego de un momento la dejan pasar. Reyyan entra a la oficina de Ashmetaga, lo saluda y él le pregunta qué es tan importante que no pudo esperar hasta mañana. Reyyan le dice, ¿Es verdad que acabarán con Azat? Ashmetaga le dice, En este pueblo, las familias más importantes son el reflejo de este pueblo ante los ojos de los demás. Tanto tu familia como la Aslanbey son las más grandes aquí. Tienen muchos problemas y lo primero que se hace es una tregua entre las familias mediante un matrimonio. Cuando estas familias unen sus genes, se acaba la hostilidad y se evita el baño de sangre. Reyyan mira atentamente a Ashmetaga y él le dice, Como ni los Sadoglu ni los Aslanbey aceptaron la unión de sus familias, esto significa que la única salida es el baño de sangre. Se acabará con la vida de Azat y la de Miran. Reyyan empieza a llorar al escuchar que Miran podría morir. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Azize muy temprano entrando a la mansión Sadoglu, su nueva mansión. Así se ve el biberón de Ghul en el piso. Ella dice, No cuidaste bien a tu familia, Nasu. Ahora todos caen al precipicio. Ahora es el momento de tu caída y darás el último aliento en esa casa de campo, donde te carcome tu conciencia. Pagarás por todas las ofensas cometidas en tu vida. Azize sigue caminando por los pasillos. En ese mismo momento se abre la puerta de la mansión y entra Reyyan. Reyyan ve el biberón de Ghul aún en el piso y sonríe. Luego levanta la mirada y ve a Azize en el segundo piso. Reyyan sube corriendo. Se acerca Azize y le pregunta, ¿Qué hace aquí? Azize le dice, ¿Tengo que pedirte permiso para entrar a mi casa? Mejor dime tú qué haces en la nueva mansión Aslanbey. Reyyan le dice, Puede quitar los muros de esta mansión, pero nunca podrá borrar nuestra historia aquí. ¿Cómo puede respirar cuando su alma está tan llena de odio? Azize le dice, Lo único que me mantiene de pie es el dolor que voy a provocarles. Reyyan le dice, No entiendo por qué no sabía tanto. Además, envenenó el corazón de su nieto. ¿Qué más quiere de nosotros? Pensé que ya había cobrado su venganza conmigo. ¿No le bastó con eso? Azize le dice, Nada será suficiente hasta que acabe con toda tu familia. Reyyan la mira fijamente y le dice, Usted no volverá a tocarnos ni a mí ni a mi familia nunca más. Ella se va y Azize le grita, No entiendo en qué te basas para afirmar eso. Reyyan se queda parada y Azize se acerca y le dice, ¿Acaso te basas en el corazón de Miran y en el amor que él siente por ti? ¿O en el asesino de tu padre? Reyyan le dice, Mi padre no es un asesino. Y en cuanto a Miran, Cuando un rayo de luz ilumina su corazón, Él verá lo perversa que es usted. Azize le dice, Un día de estos la verdad saldrá a la luz. Así Miran muere por ti y por el amor que siente por ti, Yo nunca te daré mi apellido, Nunca serás aceptada. Reyyan solo se va y Azize dice, ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Pero todos ustedes son simples peones, Yo hago las reglas y ustedes obedecen. Obedecen, dentro de poco les quedará claro. El capítulo acaba con Azize. Ella llega a la mansión Aslanbey y se encuentra con Gonul en la entrada. Azize le dice, Ya pasó otro día y aún no firmas el divorcio. Gonul va a su habitación y regresa con los papeles de divorcio firmados. Azize sonríe y Gonul le dice, Espero que cumplas con lo que prometiste. Si no, todos se enterarán de todos los planes malvados que tienes pensados. En ese momento, Miran bajaba las escaleras y pregunta, ¿De qué están hablando? ¿De qué tengo que enterarme? Azize lo mira y le dice, Gonul recapacitó y firmó los papeles del divorcio. Miran le dice a Gonul que esto es lo mejor. Gonul se va y Miran está a punto de salir de la mansión y Azize le dice que no salga. ¿Acaso no sabe que los hombres de Nasu están por toda Midyat esperando para matarte? Miran le dice, Iré a hablar con Nasu, trataré de llegar a un acuerdo con él. Incluso me disculparé por todo si es necesario. Azize se enfurece y le grita, ¿Cómo puedes decir que pedirás perdón? Humillarás nuestro apellido. Ellos merecen lo que les hicimos. Merecen sufrir. Miran le dice, Es justo en esto donde difiero contigo. Miran está a punto de salir de la mansión y Elif corre hacia él y le dice que por favor no salga. Firat le dice, Afuera hay muchos hombres armados esperando por ti, déjame ir contigo. Miran le dice que no, no me pasará nada, quédate cuidando la mansión. Miran sale de la mansión, mira para todos los lados, ve que no hay nadie y rápidamente sube a su auto y se va. Miran avanza unos cuantos metros y enfrente de él aparece un auto negro. En este habían tres hombres con armas y empiezan a dispararle sin piedad al auto de Miran para matarlo. No sabemos si él sobrevive o no. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.